Ana es una mamá que ha perdido a su bebé. Hoy se da voz a muchas familias silenciadas por un tema que todavía es tabú. Vive un duelo invisible ante la sociedad y ante la ley. Tienes una pérdida gestacional y se pretende que a los dos días todo vuelva a la normalidad, cuando no es así, porque ni hormonalmente es posible ni emocionalmente tampoco. La tasa de mortalidad perinatal se sitúa por encima de cuatro bebés de cada mil. En total son 2.000 pérdidas al año en España, una cifra que tiene detrás el dolor de las familias y el tabú de la sociedad hacia esta situación. Para romperlo y reconocer las vidas de los bebés, Alicante ha plantado una palmera en memoria de la muerte gestacional. Yo no soy una estadística, yo soy una mamá, una mamá en duelo que ha perdido y que ahora mismo ha ganado un sitio. Como Almudena, una de cada cuatro mujeres sufre una pérdida recurrente, tres o más veces seguidas. Este altar, ubicado en el parque de la avenida Países Escandinavos en la zona de San Juan Playa, encarna el recuerdo de aquellos fetos y recién nacidos que nos han dejado. Conmemorarlo con una palmera y lo que simboliza la palmera, para que haya un lugar de recogimiento, un lugar de recuerdo de aquellas, como decía una de las madres, de aquellas mariposas que volaron. La creación de este espacio del recuerdo surgió a petición del Colegio de Enfermería y de las madres y padres que han vivido este drama. Para que estas mujeres y padres tengan un sitio para recordar y para subsanar en la medida posible ese duelo. El colectivo sanitario pide más recursos y una atención especializada para ayudar a las mamás y a los papás en un momento tan difícil ofreciendo vías de apoyo. Las mujeres y sus familias se encuentran cuando tienen una pérdida totalmente solas y en muchas ocasiones abandonadas. A veces los profesionales sanitarios no estamos lo suficientemente preparados y formados para poder atender estas pérdidas. No hay una conciencia de que es necesario un cambio y de que es necesaria una atención especial a estas mamás. Homenajes y espacios como el de Alicante suponen un paso hacia la visibilización de la muerte gestacional.